Hoy día cumpliendo el compromiso que asumimos con el presidente, se ha entregado para Yauyo 134 certificados de propiedad rural, de un total de 7.130 hasta la fecha, desde el año pasado hasta ahora. Yauyo nos ha recibido muy bien, hemos hecho un trabajo de campo, ha habido bastante gente, hemos ya entregado una gran cantidad, pero está pendiente todavía un porcentaje menor que falta entregar. ¿Cuál es el procedimiento que se utiliza para poder un agricultor que pueda beneficiar? Claro, mire, los certificados, primero que son de una entrega totalmente gratuita, y lo que el usuario o el trabajador de campo, lo que tiene que hacer es venir con sus documentos y todo acto, documento que demuestre que él está en posesión más de un año. Por consiguiente, consideramos que hay un trabajo de campo fuerte, porque los agricultores no han tenido títulos desde hace más de 4 años. El COFOPRI rural no entregó títulos durante los últimos años, lo que ha permitido que haya un gran grupo de gente que todavía no esté informalizado. Otros son predios que no están catastrados, es decir, que no cuentan con unidad catastral. Para ello, pronto estaremos haciendo visitas de campo y vendemos a tomar la medida de los lotes que aún no cuentan con el código respectivo y empezar el proceso de formalización. En ese escenario, hacemos intensiva la comunicación para comunicarles a los demás usuarios agropecuarios de que estamos dispuestos y en cuestión de visitarnos. Estamos los días martes en Huacho y en Lima los días de semana y sábado los días viernes. Coméntenos, ¿cuánto tiempo dura más o menos el procedimiento? El procedimiento tiene un promedio de 3 a 6 meses, dependiendo el área y en qué estado se encuentra su predio. Muchos saben la certificación, ¿en qué beneficia esto a los agricultores? El agricultor, con su certificado, lo que tendrá en sus manos, es un documento que está debidamente registrado en los registros públicos, le permitirá entrar, estar sujeto a crédito, uno, poder declarar como herencia a sus familiares, otro, venderlos y tercero, que su precio del suelo sube. Ese es el gran beneficio que tiene el agricultor. ¿Puedo hacer el préstamo financiero? Claro, el préstamo financiero, la caja rural, la caja de crédito que da el gobierno y las empresas privadas también se benefician con ellos. ¿En qué provincia se estará haciendo? Este mes estamos también en ceremonia de aniversario de Cañete y estaremos programando una review por allá.